Hola, soy Mauricio Confar, gerente general del grupo S-Lore en Colombia y estamos muy felices de estar aquí después de tanto tiempo reuniendo más una vez a nuestros clientes. Agradecer mucho a la organización que está haciendo con que todo funcione de una forma muy chévere. Estamos aquí presentando varias novedades, lanzamientos de productos, de soluciones. Por ejemplo, tenemos nuevas soluciones para el punto de ventas donde se puede demostrar de forma muy clara a los consumidores los beneficios, las soluciones en lentes, en tratamientos, en materiales. Entonces, tenemos nuevos productos y algo que está siendo un gran, gran hit en nuestro stand son las nuevas soluciones en instrumentos. Y ahí pueden mirar aquí que tenemos soluciones, las más altas tecnologías, donde podemos ofrecer una experiencia diferenciada en un consultorio. Tenemos los instrumentos que pueden generar informaciones conectadas a la internet, haciendo con que el proceso, la experiencia de los pacientes, de los consumidores sea algo increíble, rápido, dinámico.